Entré al Zoom. ¿Me ves? Ah, pues sí, entraste a las 10. Muy bien. Ya, ahora sí empiezo a grabar y ya estamos en vivo en Facebook. Y bueno, mi nombre es Saline Mirazo. Yo estoy actualmente en Hermosillo, Sonora. Soy facilitadora de Access Consciousness, en la especialidad en Access Consciousness y en la especialidad de Hablando con las Entidades. Y bueno, este es el programa número 34 ya. Muy contenta y muy honrada. Fíjate, 34 es 7. Y yo hoy cumplo 43 años y es 7. Así que bueno, tenemos 7-7 este día. Y bueno, hoy tengo el gusto, el placer y el gran honor de estar con Rachel Silver. Rachel, si quieres presentarte en este tema del poder de la risa. Rachel, muy honrada que estés aquí. Además de que me cantó las mañanitas en hebreo y en polaco. Y bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Sí, es que... ¿Cómo puede mejorar esto? Bueno, hola. ¿Quieres que cantémoslo ahora para tenerlo o ya tienes lo grabado de antes? Lo grabé en audio, pero si quieres cantarlas en cualquiera que los quieras cantar. No problema. Me encanta. Tengo dos amigas con cumpleaños aquí. Una es Aline y la otra es Ingrid, que no puedo ver, pero yo sé que está en el chat. So... Hoy es el día, hay un día. Hoy es el día. Hoy es el día, hay un día. Hoy es el día, hay un día. cuando yo era niña chiquita en los colegios cuando hicieron una celebración de cumpleaños para los niños siempre lo pusieron una como corona de flores para los cumpleaños esto era como la marca del cumpleaños no era no los sombreros que tenemos ahora y todo esto no eran flores por esta razón estuvo mostrando porque cada niño tuvo su coronita de flores feliz cumpleaños y muy muy agradecida de tener más elecciones posibilidades siempre existen pero más elecciones para celebrar y una de las cosas que yo he notado hacía un par de años que en español dicen cumpleaños y es como poner en inglés es birthday y el en hebreo también es el día de su nacimiento que es diferente de contar años y este concepto de cumpleaños de contar años yo no tengo punto de vista tanto pero mucha gente tuve en este punto de vista de hoy y todo esto del concepto de más y más y más años que significa y todo el concepto de que estoy tratando de invitarnos y de hablar es dejar ir la significancia en la vida cuando estamos aquí para gozar para divertir para para reírnos aún más y qué tal si esto es nuestro propósito de la vida y no tener a un otro razón para ser frustrados decir y no estoy agregando más agregando más años o más dolores o más whatever a la vida en lugar de cuántos celebraciones estoy cumpliendo por esa razón ya no escribo cumpleaños yo escribo cumple celebraciones y cada día puede ser un día de celebración cada día puede ser esta invitación a levantarnos con una sonrisa y si no hay sonrisa ahí ok podemos aún reír de esto y qué más puede ser posible eso primero de todo quiero agradecer que abriste este espacio durante un tiempo que mucha gente dijeron ay están aburrido tan difícil o tan no es simplemente tiempo de cambio y cuando estamos dispuestos a y yo bring it on baby abrazar el cambio y estar dispuesto no a resistirlo no a pelear en contra de pero ver y no qué aventuras vamos a tener ahora esto me encanta y es parte de la risa en la vida podemos 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 estar y no muy muy frustrados pensando de todos los cambios como hay hacerlos muy significativos y debo que y tengo todos estos churros que no eres todos estos deberes todos estos proyecciones todas estas cosas o puede ver que tal si la vida simplemente es una dedicación al placer y al gozo y esto es muy opuesto a lo que nos muestran en esta realidad pero qué tal si esta realidad no es la única es algo que podemos elegir en el momento y si estamos dispuestos a elegir más allá de las limitaciones y si aún mi perro está saliendo a caminar está mostrándonos este gozo de vivir fuera de control fuera de punto de vista de ay mi mamá está en un zoom y es en un facebook live y tengo que mantenerme calladita no importa está feliz de expresar a ella misma que tal si más de nosotros vivimos desde este estoy segura que miras de fotos de perros que que los sueltan a correr así sin correr así nada corren con tanto agradecimiento con su su lengua y no ahí afuera disfrutando del aire y del sol y de vino aún lluvia no importa están tan felices de estar participando en la vida eligiendo la vida en cada momento y no están buscando hoy aquí no hay todo este significancia que ponemos en cómo las cosas deben ser y una de las mejores documentados cambios que que tienen aún en medicina es que la risa la risa estar dispuesto a reír es algo que libera nos que nos suelta desde de todas estas ataduras a la significancia la importancia al dolor a las memorias a todo el espesor a la gravedad de la vida en lugar de ser graves podemos ser mucho más ligeros y felices y él el cambio que podemos tener bioquémica mente en nuestros cuerpos cuando estamos dispuestos a reír de nosotros mismos o de cualquier situación en la vida si estamos dispuestos a ver bueno que puede ser divertido aquí y cuánto puedo gozar aún de este momento cuánto gratitud más allá de esta realidad puedo tener para este momento ahí podemos empezar derritiendo la la gravedad y es muy interesante hoy en el fundamento estuvo contando que estamos ahorita en tercer día de yo lo llamo más allá de fundamento porque es con alguien que es con un par de personas que somos todos facilitadores y entremos en muchos materiales profundas profundas una de las cosas que mirábamos hoy es cuánto valor hay a la telenovela de la vida cuánto valor cuánto del encajar en esta realidad como dijo es solamente un punto de vista y es una caja chiquita no todas las posibilidades que podemos ser pero al intentar de encajar en esto estamos contrayendo el regalo que somos y la posibilidad que somos que qué tal si nuestro elección a saber que algo diferente aún puede ser posible aún solamente un porcentaje de consideración que puede existir algo más allá de esta realidad es una como es la única oportunidad que tiene este mundo este planeta a empezar recibiendo esta posibilidad de del espacio de respiración es que nosotros al saber que esto no es como face value no sé cómo decirlo en español tanto que esto no es la única cosa que hay nosotros somos los voces para para más para más gozo más placer y más expansión en el mundo en inglés mi página en facebook en website todo es you be joy joy of being joy of being es el gozo del ser también es j-o-b job esto es el propósito esto es que que llegaste aquí a hacer el joy of being esto es tu propósito quizás solo para ti pero si ríes más todo empieza a crecer alrededor de ti el coronavirus como que estaban diciendo es una algo que tiene mucho que ver también con respiración a un todo esto pero lo más que reímos lo más que ejercitamos estos mismos músculos los mismos órganos que están sufriendo desde bajo sistema inmunológica lo más que reímos lo más que expandimos nuestra habilidad aún de oxigenar nuestro sistema si tú niveles de oxígeno sin niveles de sistema inmunológica son bajos en alguien una de las mejores cosas que pueden hacer conectar con con esta energía del crecimiento del planeta oxigenarnos con la risa la risa baja los los y químicos del estrés lo abre más de los endorphins endorphines en el cuerpo y dan este ejercicio a nuestro sistema y es algo tan como cuando alguien ríe mucho cuantos nos dan vuelta y que es incorrecto en ti no que es mal contigo por reír así estás en drogas estás que estás ayudando a todo el planeta yo recuerdo gary douglas el fundador de access dijo puede gritar en una planta y va a empezar a morir a pudrir a decaer o puede reír con una planta y esta planta va a a crecer en manera más bonita imagínese si en este planeta empezamos a reír más quizás esto es parte del cambio si empecemos a dejar ir la significancia y estar dispuestos a dejarnos el permiso de reconectar con la energía que estuvimos cuando estuvimos chiquitos si miras niños chiquitos ríen ríen gozan disfrutan y totalmente no es solo y no cuando hay chiste si no me creen van a youtube miran vídeos de niños de bebés no cuando el perro está haciendo algo no se empiezan a reír aún hay el after yoga que yo pensé que era tan ridículo así algunos años y luego yo empecé con alguien haciendo jaja y no la otra persona jaja y yo jajaja jajaja y en menos de dos minutos todos empiezan a reír y es risa que sana hay un jajaja jaja 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 cuando lo daban el diagnóstico que de la no recuerdo el nombre del de la enfermedad que encontraron con él en los años 60 dijeron que solo una persona entre 500 y 500 puede sobrevivir esto y él dijo bueno si yo voy a hacer este uno en 500 voy a encontrar otra manera y él salió del hospital entró en un hotel puso cosas para reír películas videos lo que sea cualquier cosa y esto era antes del internet ahora tenemos cualquier habilidad de encontrar cosas divertidos pero esto de reír reímos más dormimos mejor tenemos menos estrés podemos ver con manera más abierta todas las posibilidades que están alrededor porque no estamos fijados en tratar de hacer algo en solamente una manera y aún cosas de abuso de frustración de whatever derriten cuando empecemos a reír eso es muy mal no es horrible no hay que reír en la vida hay que reír no vayan a hacer que no vayan a hacer que se alivien y que sean felices su salud mejore no no será muy mal tener gente sabe que es muy difícil controlar a alguien feliz verdaderamente feliz riendo muy difícil a controlar a alguien así que está más conectado al quien son de verdad su que energía que espacio que conciencia que elección podemos ser para ser tan nosotros que somos fuera de control fuera de limitación fuera de definición fuera de la gravedad fuera de la forma significancia fuera de todo lo que mantiene tanto en la la agenda de esta realidad que podemos derretirla y derretir cualquier solidez con total facilidad gozo y gloria y todo que no lo permita estamos dispuestos a destruir y descrearlo por favor y por favor acertado equivocado bueno malo todo nueve cortos chicos y más allá estoy la invitación siendo nosotros derrite todo y siendo nosotros no es pelear sobre ningún situación o ninguna experiencia es ver cuánta gratitud puedo tener en esta manera yo estoy muy agradecida para esta cuarentena para este periodo de todo de tiempo es es tan lindo hay tanta hermosura bondad amabilidad entre las personas y por supuesto hay de todo hay dificultades para gente también y que más hay allá también si estamos dispuestos a ver algo bonito en la vida qué será y cómo será y qué puede cambiar oye Rachel y cuánto estamos dispuestos también a actuar diferente a reaccionar diferente porque estamos acostumbrados a que hay un asunto cualquier situación y a reaccionar como con el miedo con la angustia con el dolor y ya con el sufrimiento de cómo que va a pasar qué voy a hacer qué tal que estuve que empezáramos a acostumbrarnos a reír a decir a confiar a mí yo he tomado también este tiempo para bueno muchísimo me ha servido a mí esta cuarentena yo también estoy agradecidísima porque he aprendido a confiar más en mí al principio que empezó esto cómo le voy a hacer a pagar pues en las personas que colaboran conmigo las rentas negocio n cantidad de pagos y empecé a ver tal que confió en mí dije qué tal que uso este tiempo para hacer la prueba de la confianza en mí así que sé esa confianza decir sé que voy a hacer lo que tenga que hacer y que todo va a estar bien y que van a llegar las ideas de lo que tenga que hacer y todo va a estar bien y es impresionante cómo ha sido porque en ningún momento elegí ni estresarme ni preocuparme ni agobiarme fue la elección de decir voy a disfrutar las primeras dos semanas se me fueron en ver series en jugar juegos de mesa en pasarla como si fueran una semana santa vacaciones así muy muy cómoda y después en cuanto cumplí las dos semanas empecé todos estos programas y bueno empecé mucho movimiento y me han venido muchas ideas muchos proyectos entonces fue wow lo que es dejarte de preocupar y sencillamente actuar seguir la energía de lo que hay que hacer si tienes que acostarte que dormir que descansar o que sentarte a escribir o que crear qué tal que aprendemos a seguir esa energía y sobre todo a disfrutar yo cuando vi la pregunta de qué tal que el propósito de nuestra vida fuera a disfrutar la vida fuera a disfrutarla entonces me cambió todo mi mundo porque yo estaba acostumbrada a ser seria formal preocúpate trabaja yo mi vida era trabajar 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 y donde estuviera mis manitas tenían que estar yo armaba accesorio y tenía tiendas de accesorios entonces en donde estuviera yo no podía disfrutar entonces yo siempre estaba armando accesorio donde estuviera café fiesta reunión donde fuera yo traía una bolsita con material y siempre estaba armando algo entonces aprendí lo que es darme esa posibilidad de vivir una vida diferente del trabajo en el trabajo y si es hora de disfrutar es hora de de ponerme atención en algo es hora de reír de platicar de convivir dar esos espacios entonces para mí ha sido un cambio de vida total desde el punto de vista de aprender a dejar de ser formal a dejar de ser tan responsable de la vida tan responsable a dejar de ser grande no la grande la madura la que tenía que moverse siempre estar activa y qué tal que ahora puede ser que estoy disfrutando hoy cómo puedo reír más hoy yo empecé a hacer la pregunta todos los días cómo puedo disfrutar más mi vida cómo puedo disfrutar más a mi hijo cómo puedo disfrutar más de lo que soy y de lo que hago y ha cambiado mucho mi energía ha cambiado mucho a hacer esa energía de si no estoy disfrutando esto pues mejor me voy mejor me salgo y a estar en ese enfoque de disfrutar y bueno siempre hemos dicho el dinero seguía el gozo cuánto estaríamos dispuestos a tener a ganar a crear con el solo hecho de disfrutar con el solo hecho de dejar de ser tan formales tan tan seguro tan tan no es seguro la palabra sino tan responsables de todo cuánto nos compramos que de niños nos decían ya madura ya madura ya madura ya madura ya ponte serio ya sea formal entonces cuánto ahora tenemos que hacer podipoca todo eso tenemos que hacer para elegir ser diferente y hace ratito richard comentabas de las plantas no que gary dulas dijo que cómo el reírte con una planta cómo el hablar yo en un tiempo y que lo voy a subir a mi facebook hice un un experimento con arroz mi hijo todavía tendría unos siete años algo así hice unos tazoncitos con arroz como doctor masuto masuro de moto sí como de moto y les puse letreritos y a uno era no me importas en otro era te odio en otro era te amo en otro era ajá te amo gracias algo así eran dos dos con palabras bonito uno te amo y otro me encantas estoy orgullosa de ti algo así y pues el otro te odio te ignoro no me importas eran cuatro o cinco el caso es que se hicieron el de te odio se hizo un olor fétido espantoso verde pero un olor a muerto horrible el de te amo y el otro tenían palabras el de estoy orgullosa de ti porque yo le decía mucho a mi hijo y le digo estoy orgullosa de ti y bueno usé palabras que entre él y yo sabíamos el de te amo y el de estoy orgulloso de ti increíble era un olor estaban pues en sí echados a perder pero era un olor a flores era un olor floral el que tenía además de que el arroz se coció el de te amo se coció como un arroz que coces en 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 el fuego y el de estoy orgullosa de ti no se conoció quedó un poquito crudo pero los dos olían a flores mientras los otros se pusieron verde con negro tengo las fotos tengo todo y se los voy a subir mañana yo creo a facebook es increíble como el poder de las palabras el poder de nuestro estado de ánimo porque agarramos los dos por tres cuatro días de pasaba por el por el el frasquito donde decía no me importa lo decíamos y tú no me importa y yo trataba de generar ese te odio ese de cargar esa energéticamente realmente esas emociones de te odio no te soporto entonces estuvo muy padre al de te amo si nos inspirábamos y se lo pasaba yo a mi hijo te amo te amo te amo te amo entonces como el impregnarle las emociones bastante claro el cómo salió ese resultado entonces cómo estamos dispuestos a hablarnos a nosotros mismos cómo estamos dispuestos a hablarle a nuestro cuerpo también cuando nos estamos juzgando criticando que fea que rara amanecí que ingrata yo siempre decía que ingrata amaneció y entonces y ahora me veo y digo no que hermosa amanecí gracias cuerpo que 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 amanecimos no y que nos movemos que estamos sanos entonces todas esas palabras que estamos impregnando en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo es lo mismo que el ejercicio con el arroz eso sucede con nuestras células o florecen y se cocen y y y y sale ese aroma a flores o se pudren y es ese aroma fétido del que estamos también construyendo nuestra vida nuestro trabajo nuestro camino y pues bueno nuestro cuerpo entonces que más es posible que imprimir esta esta risa está este gozo está este gozo de hablarnos bonito y de gozar quienes somos gozar nuestro trabajo y si no te gusta el trabajo que tienes cámbialo elige algo diferente y no de tanto que es de lo que está hablando es una vibración es una frecuencia es no solo la palabra es lo que va con la palabra por esta razón no importa si algo es realmente en español o en ruso ruso en alemán o en inglés o en inglés o chino no importa es la vibración que está bajo de de todo y esta frecuencia de gratitud frecuencia de placer frecuencia de gozo todo esto se ayuda a que crece como el arroz como el arroz como el arroz es la frecuencia la energía que estamos vibrando estamos siendo y podemos verlo a través de las palabras o las historias que estamos usando lo esto de la experimento que dices es fenomenal porque pueden verlo pueden lograr ver y oler pero por facebook no tanto oler no tienen pero esto es fenomenal para que la gente vean la creación de su elecciones y si no le gusta algo en tu vida en este momento que puedes elegir diferente que te da otro manera de abrirte a un futuro diferente se va de otra elección so que más es posible cuando estamos dispuestos a ver no de los ojos de de juicio de ay que horrible no logré esto no hizo esto como que hiciste antes de responsabilidades para para todos sea tema dura la única cosa que pasa con fruta muy madura es que o que alguien lo come y disfruta pero cuando es muy 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 maduro lo tiran so que tal si nunca somos tan maduros pero podemos ser el sabor delicioso de la vida por por elegir siendo nosotros un niño cuando nace al mundo nace gozoso y no es solamente desde la risa la risa o una sonrisa y sabe que hay gente que dicen que ni pueden sonreír bueno nuestro cerebro no sabe la diferencia entre una sonrisa de verdad o una sonrisa forzada así so si es alguien que aún un vídeo de bebés riendo en youtube no lo ayuda a empezar riendo pueden poner a un 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 lapicero aquí y esto se empieza este conocimiento desde el cerebro que alguien está algo está pasando aquí y alguien está riendo de una veces en clases dice estás feliz bueno maybe you should let your face know it quizás permite que tu cara aún reconoce que estás feliz si no sonreímos muchas veces los mensajes no se transmuten a nuestro cerebro so que tal si elegimos podemos elegir felicidad esto es nuestro ni es emoción la felicidad no es tanto emoción como el estado el espacio con que llegábamos al mundo esto es nuestro neutral no es maníaco yo estuvo diagnosado como manic depressive bipolar pero no es el estado maníaco y ahí es el estado no de tristeza o algo es simplemente esto es quien eres como un ser infinito que llegaste aquí llegaste con este gozo este naturalmente que puedes hacer a regresar a esto cada vez que entran estos pensamientos hablaste de ser agobiado o frustrado o traumado o whatever todo estas cosas todo estos son pensamientos si tenemos miedo es un pensamiento aún es un distractor es un distractor lo más de esto es un pensamiento y pasan miles y miles y miles y miles de pensamientos en nuestra cabeza en cada momento y si reconocemos lo como aquí está pasando como otro nube como de conversación o de pensamiento que está simplemente pasando otro nube otro nube otro nube otro nube no es quien soy es otro pensamiento que está pasando yo naturalmente es mi trabajo y mi ser es el gozo soy el joy of being es el gozo soy gozo simplemente esto es es algo que estoy siendo en cada momento ahora uso pensamientos para salir de o para yo a en cada momento ahora uso el gira a esconder este que soy ahorita por estar pensando tanto en estas cosas por estar pensando tanto en estas cosas bueno cada vez que estoy entrando en pensamientos no estoy siendo yo el ser infinito que realmente soy Cada vez que pasa un pensamiento, ok, cool, bye. Ni necesito resistirlo. Si todo en la vida viene con facilidad, gozo y gloria, si todo viene con facilidad, gozo y gloria, esto es como reír y agradecer. Ni necesito pensar de, oh, solo el positivo. No, es permitir este flujo, este movimiento y no resistir nada. Ni siendo gozoso ni, no, en estos 10 segundos, ok, quizás estoy, ok, cool, esto se pasa. Y ahora puedo ser yo, si elijo. Y que más es posible. Y si veo que puedo elegir no resistir a nada, cuánto más placer, cuánto más gozo, cuánto más relajación, siendo yo, puedo ser en el mundo. Y es que, cuánto si realmente aplicáramos estas herramientas, ¿no, Richard? Porque, bueno, yo estuve, por ejemplo, un tiempo en mucha depresión, mi mamá falleció, después mi papá falleció, un novio falleció. Entonces, bueno, yo decía, tengo la excusa perfecta para tirarme al drama y para, si quiero no salir de aquí, pues no salgo porque tengo mucho por qué sufrir y por qué llorar y por qué todo, ¿no? Entonces, tengo muy claro que todo esto es una elección. Y yo cuando aprendí esto del poder de la risa, como el marcar la risa, aunque estés triste, aunque estés deprimido, aunque te quieras morir, aunque creas que está todo oscuro. Pero, sencillamente, el hacer esto, el poner la mueca, llorando, pero poner la mueca. Esto al cerebro le avisa como, ey, 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 si estamos sufriendo, ¿cómo puede ser que esté la mueca que ya jaló los hilos de estoy feliz o de un cambio de energía? ¿Cómo? Entonces, con eso engañamos al cerebro. Es una forma de que el cerebro dice, espérate, espérate, sí, que no nos queremos morir, que no todo está muy mal, que no todo se está acabando, se nos está yendo. No sé si aún engañamos. Es una forma, yo sí. Pero no sé si lo engañamos. Estamos utilizando el cerebro para nuestro favor. No lo veo como engaño, sino como herramienta. Es una herramienta. Lo que voy es que estamos en esa seriedad, en ese como muy comprometidos, muy comprado ese papel de estoy sufriendo, estoy en el drama. Entonces, al hacer esto, al poner esa sonrisa, esa mueca, como quiera, ese intentar sonreír, el cerebro dice, qué está pasando, qué es esto, ¿no? Es sacar y es cambiar nuestra energía, es moverlo a que sea algo diferente, a que estés dispuesto a que, aunque esté más grande todavía el sufrimiento, el dolor, el asunto que sea, con esto estás teniendo ese decir, me puedo rescatar. Yo lo veía como, me rescato a mí misma, no, 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 está fuerte lo que estoy viviendo, sin embargo, no se va a ir ahí mi vida, me tengo que rescatar, tengo que hacer algo por mí. Entonces, sencillamente yo me paraba frente al espejo y el hacer así, y a veces hasta me soltaba riendo de la cara de dolor que tenía con esa risa. Entonces, es un caminito, a lo mejor mucha gente puede decir, me está pasando esta situación, estoy en depresión, es que tú no sabes, son cosas químicas, yo necesito medicamento. Sí, sí, sí se entiende, hay muchas cosas que nos pueden faltar, pero también está ese poder de resiliencia que todos tenemos delante de algo y el poder de elección, de elegir. O me quedo en esta banderita del drama y de cómo sufro, o empiezo a levantar mi mano y empezar a salir de todo esto, porque siempre tenemos esas dos posibilidades. Y bueno, el poder de la risa, de lo que estamos hablando, como el que, pues te empieces a reír de lo que estás pasando, bueno, bonito, malo, triste, feo. Mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá pues murió de cáncer, ella tenía cáncer, y un tiempo yo estuve cuidándola, y bueno, tenía muchas emociones, muchas cosas que tal vez en ese tiempo no pude controlar. Y bueno, me dio faringitis, laringitis, bronquitis y hepatitis. Todo eso me dio junto, ¿no? Ya, ya se imaginaron. Todos los hipices. Todos los hipices. Y mi mamá pues ya estaba muy mal, y fue ella a visitarme, y me dice, no, dice, es que en esta casa nosotros no andamos con fregaderas, no, mi hijita, puras cosas buenas y grandes. Me dice, no, no andamos con cosas, con pequeñeces. Y nos atacamos de la risa. Entonces, tengo tan grabado ese momento con ella de cómo nos reímos de lo que nos estaba pasando. Ella, pues ya en última etapa de cáncer, y yo sin poder ni hablar, ni tal, ella no le importó, que ella, sus defectos estaban muy bajas. Me fue a ver, y sencillamente nos abrazamos riéndonos ese, pues sí, cómo no nos andamos con fregaderas nosotros, y son cosas fuertes, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, y tengo muy presente esa risa, esa carcajada que tuvimos, y nada más nos abrazamos. Y fíjate, algo tan, pues, triste, fuerte, ha sido algo que he recordado tanto, con gusto, con gozo de risa, de, ¿no? Cómo lo pudimos disfrutar, y cómo pudimos verlo desde otra perspectiva, dentro de lo mal que andábamos. Claro, lo mío no era como lo de ella, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a salir de todo, de lo que sea que estemos viviendo? Rescatándonos con esa risa, con ese poder de resiliencia que todos tenemos, con ese decir, si el hijo me está llevando a la fregada, pero el hijo viví, el hijo. Me encanta lo también que dijiste del que el hijo, que el hijo, aún del sufrir, puede, puede uno gozar tanto del sufrimiento que lo juega el rol totalmente. Porque es como un papel, a veces, de una película o algo. Si permitimosnos a disfrutar aún esto tanto, to indulge tanto en esta energía, no resistir. Lo que miré en mi vida, cuando estoy tratando por fuerza hacer algo, soy buena humanoide, lo hago el contrario. Entonces, si no lo resisto, si no lo resisto, estoy dispuesta a ser tan presente con lo que es, aún sí a ser miserable. Y estar con tanta tristeza, voy a permitirme hacer esto totalmente, como una actora que va a ir para un Oscar. Y voy a llorar, y voy a llorar, y voy a llorar, y voy a ver cuánto tiempo dura esto, del sufrir tanto del hoy. En algún momento, quizás es 10 minutos, quizás es 10 días. Pero cuando no estoy en la resistencia a esto, todo empieza a abrir a esta risa, esta presencia que ahora tienes, este recuerdo tú, por ejemplo, del placer de un tiempo que era difícil para la mayoría de gente. Pero tiene esta área bonita para ti. Y esto es algo que todos nosotros podemos tener. Así es. Entonces, siempre tenemos esa elección de qué estamos dispuestos a vivir. Y sobre todo, siempre podemos salir. Yo veo, la vida es como si fuera un viaje al que puedes elegir. En algún momento y en algún lugar, elegimos viajar a esta vida. Y cuando nosotros nos vamos de viaje, no sé, a Europa, por ejemplo, ¿qué dices? Pues tengo tantos días, quiero conocer tal lugar, tal otro, tal otro. Pero ¿qué tal que un día, no sé, se te suelta el estómago y dices, no, ya estas vacaciones valieron gorro, ya no voy a salir a ninguna parte. Corro peligro y si me asaltan y si se me rompe un pie y si me pica un alacrán y si algo pasa, no, 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 mejor no salgo y mejor me quedo aquí guardadito. Entonces, ¿quién de ustedes estaría de vacaciones y que eligiera quedarse en el cuarto encerrados, viendo por la ventana a lo mejor o sufriendo, en lugar de ir y disfrutar los días que tienes allí? Entonces, yo siempre digo en terapia, ¿qué estás dispuesto a hacer en este viaje? ¿Te vas a quedar encerrado en el cuarto? Porque todo te da miedo, porque afuera hay mucho peligro. ¿O vas a salir a exponerte y a vivir y a disfrutar? Y pues, que pase lo que tenga que pasar. Es cierto, hay cosas en el mundo, pero no todo tiene que ser lo que nos pase a nosotros. Y podemos elegir, yo veo también que ahora con esto del coronavirus, yo digo, hay una puerta abierta para quien se quiera morir. El que elija morir, pues va a ir y se va a enfermar. Es la excusa perfecta para morir. Es muy aceptable ahora. Y el que elija vivir, pues tienes también esta opción de elegir vivir y de que tu sistema inmunológico, si estás disfrutando y estás gozando tu vida, el sistema va a estar alto, no tienes por qué enfermarte. Más ahora que ya se están abriendo las fronteras, que ya está empezando el mundo a moverse, ¿qué estamos eligiendo? ¿Disfrutar la vida o vivir el trauma y el drama de la vida? Yo me estoy riendo porque tengo esta. Lo más que reímos. Tengo un vaso del cine. Yo tengo esta y aquí de repente yo juego, ¿no? Sí, sí. Es mi lámpara de aladino. Entonces, ¿qué estarías dispuesto si tuvieras tu lámpara de aladino a pedir a la vida? A pedirle al aladino que eres tú, ¿qué estarías dispuesto realmente a vivir en esta vida? ¿Qué estás dispuesto a vivir en esta vida? Entonces, bueno, yo lo uso de tapabazos, así yo duermo con mi vaso. Y este es mi recuerdo todos los días de que estoy dispuesta a hacer la magia en mi vida y a elegir, y cada vez me pongo retos más grandes de lo que puedo elegir, que es solo por diversión, solo porque puedo, solo porque hay magia, y solo porque creo en mí, en lo que puedo hacer, y en el universo, que solamente es cuestión de pedirlo. Y como dicen por ahí muchos libros y una frase de la Biblia, pide y se le dará. ¿Cuánto estamos dispuestos a pedir, a elegir? ¿Y cuánto estamos dispuestos a recibir? Porque hay veces que estamos pidiendo cosas que no vamos a disfrutar o que no estamos dispuestos o que creemos que no tenemos el derecho de recibir. Entonces, ¿cuánto están dispuestos a jugar, a reír, a hacer magia en la vida sin puntos de vista? Si sale, que para, y si no, pues no pierdo nada, estoy donde mismo. Exactamente. Es solo un juego. Cuando no ponemos ninguna conclusión, ningún juicio, ahí es un juego. Y podemos divertir y podemos reconocer que nosotros somos la energía de la magia, del genie en nuestras vidas. Podemos pedir la contribución de todo el universo. Pero esto es realmente quién nosotros somos ya. Y no hay que buscar por afuera que alguien nos llega a rescatarnos. Y eso es algo que recibí tanto durante esta época de la cuarentena. Nosotros ya somos la magia caminando. Ya somos la invitación a misterios, a posibilidades. Y si ya somos esta magia milagrosa y risa y manera perversa de ver el mundo, podemos ver el regalo en cada momento. Esto es diferente de la mayoría de gente en la planeta. Si alguien está mirando este programa, si alguien está siguiendo estas confesiones o estas conversaciones de la cuarentena contigo, son gente que saben que algo diferente existe. Esto lo hace cada uno de nosotros que estamos mirando esto. Uno de los mutantes a un mundo de posibilidades. Alguien que vea que hay algo diferente aquí. Y la perversidad del humor y del placer es de que todo es lo opuesto de que parece ser y nada es lo opuesto de que parece ser. Nosotros podemos reír de cualquier elección, de cualquier situación. Y siendo esta risa, siendo esta mutación, porque es totalmente diferente de que mucha gente están eligiendo. Esto genera otra energía en todo este planeta. No solo a nosotros, pero mucho más allá. Exactamente. Así que, Rachel, ¿cómo reímos? ¿Cómo nos reímos de nosotros mismos? ¿Cómo nos reímos de los grandes problemas que tenemos o de los chicos problemas que tenemos? ¿Cómo empezamos a reírnos de la vida para crear más? Bueno, primero, ¿qué tal si no es problema? Es un punto de vista que tenemos que es un problema. Es un pensamiento que tenemos que es un problema. ¿Qué tal si en cada cosa que definimos que es un problema, si estamos dispuestos, ok, bueno, interesante punto de vista que tengo este punto de vista, si esto no fuera un problema, cuántas posibilidades, no voy a decir qué posibilidad hay, pero cuántas de los miles de posibilidades que están, cuántas posibilidades están en esta situación, si estoy dispuesta a dejar ir de la definición de defender el concepto que es problema, y como problema debe que doler, debe que ser difícil, si no fuera un problema, cuántas posibilidades pudo haber en esta situación. Entonces, esto es la primera cosa. ¿Qué tal si esta misma cosa que llamaste problema, llamaste difícil, qué tal si tiene ahí un regalo que no miraste todavía? Y no solo uno, porque si miras una posibilidad, hay al menos tres que están escondidos ahí también. Y cada uno de estos tres, tiene tres más amiguitos ahí esperando. Entonces, cada cosa que llamaste problema, el definirlo es ponerte ya en una cárcel, que hay algo para resolver. Y si estás resolviéndolo, estás cada vez resolviendo, como creando una vida de resolver problemas y de hacer, 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 hacer. En lugar de, qué magia hay en mí para reconocer las posibilidades. ¿Cuánto más posibilidades puedo explorar y invitar y ver y divertir en este momento? So, esto es mi primera cosa. La segunda cosa es, cada cosa es un pensamiento. Sin estos pensamientos, ¿qué será? ¿Qué puede haber ahí? Así es. Pues, guau, fue chévere. ¿Eh? ¿Ibas a decir algo más? Es que a veces conocemos, a veces, no siempre. No, I'm joking. Es solo, a veces, pensemos que no sabemos. Pero realmente, si estamos expuestos a reconocernos como seres infinitos, y si no, ¿qué tal si simplemente confiamos en este que estamos aquí en este momento, estamos en cuerpo, estamos viviendo durante esta expansión, y estamos mirando este programa, ya, somos seres infinitos. Y si somos seres infinitos, ¿qué capacidades, qué habilidades, qué maneras diferentes de funcionar tenemos ya, ya en nosotros, que si estamos dispuestos a simplemente confiar en nosotros, que tenemos los recursos, son los recursos para cambio y para posibilidades que pueden derretir la solidez del separación, de problemas, de cualquier otra cosa? ¿Qué conexión a realidad es más allá de esta? Aún la conexión con quantum entanglement, con entrelacimientos cuánticos, cuando nosotros sabemos que existe una posibilidad, y sabemos esto aquí, abre otras posibilidades, no solo para nosotros, pero para todo el mundo. Esto es parte de la magia que somos, a no comprar esto como la única cosa que es real. Entonces, ¿qué conexión a la magia y a los milagros que existen, a todos estos entrelacimientos cuánticos, a los elementales, a la vibración de conciencia? Conocemos y ya somos, que si estamos dispuestos a reconocerlo y a expanderlo, se cambia todo la realidad. ¡Wow! Pues bueno, traduciendo nada más para las personas que no conozcan mucho de Access, cuando decimos entrelazamientos cuánticos, Esto es quantum mechanics. Es la forma en la que las moléculas se unen, en la que hacen ese encuentro para crear algo. Entonces, constantemente, como seres que somos, y como seres infinitos que somos, estamos siendo el entrelazamiento cuántico con el mundo, con la naturaleza, con los elementales, para crear algo. Cuando tú dices, ya sé, voy a, no sé, voy a abrir un negocio, voy a vender pasteles tal día, o voy a hacer esto, pero ahí es donde se hace el entrelazamiento cuántico. A lo mejor, vamos a suponer, del viento, de la naturaleza, de lo que está allí contigo, de todo lo que está presente. Eso es el fin. Ajá, del ser que eres, del ser infinito que eres. Y ahí es donde se unen todas esas moléculas para crear y hacer realidad. Constantemente estamos haciendo magia, constantemente estamos haciendo realidad lo que pensamos. ¿Cuántas veces nos decimos, ay, me acordé de mi amiga fulanita? Y en eso te hablan por teléfono, o te llega un mensajito, y dices, mira, estaba pensando, bruja. ¿Cuántas veces decimos bruja a alguien, o brujo, no? Alguien más porque te habló en ese momento. ¿Y cuántos no te estás reconociendo qué es lo que tú creaste? Entonces, ¿cuántos entrelazamientos cuánticos están disponibles ahí para crear contigo? Si volteas y lo reconoces, y reconoces la magia que está en todas partes. Tú puedes hacer magia con las paredes de tu casa, con los cuadros, con la lámpara, con la cama, con el abanico. Puedes incluso pedir esa contribución. Ey, ¿quién está disponible para ayudarme a crear tal negocio? Para ayudarme a crear un pastel, para ayudarme a crear, no sé, este sueño, un viaje. Entonces, no nos lo crean, empiecen a probar. Y bueno, ¿cómo salimos de cualquier asunto? Pinta una sonrisa en tu cara. Empieza a ser el creador de los químicos en tu cerebro. Empieza a hacer ese efecto del cambio, eso que está dispuesto a crear algo así yo también, a crear algo diferente. Y pinta una sonrisa. ¿Qué tal que amaneciéramos diario? Aunque, ¿cuántas veces nos despertamos y decimos, ay, otro día? Ay, tengo que hacer esto. Ay, ahora tengo que ya levantarme. ¿Qué tal que amaneciéramos con, estoy vivo, estoy contenta y me agradezco, me honro? Bueno, ¿qué tal que empiezas también eligiendo lo que es posible? Ahorita parte de lo que comentaba Rechel, los pasos, ojalá puedan ver esto en repetición y anotar todo eso que dijo, porque son las herramientas. Ahí las dijo muy claras las herramientas. Y bueno, traduciendo mucho es también el que de aquí no estoy viendo. ¿Cuál es el regalo en esto que no estoy viendo? ¿Qué tal que cada cosa que nos preocupe empezáramos a ver el regalo que está ahí abajo, que es donde decía Rechel, la contribución? Hay tres o más amiguitos de contribución allí, que regalos en todo. No hay nada que estemos viviendo que no sea una elección de nosotros mismos, de nuestro ser infinito, para mostrarnos, para educarnos, para enseñarnos algo más. ¿Y cuál es el regalo ahí? Si estuviéramos dispuestos a dejar de rechazar todo lo que nos pasa, o de juzgar las cosas por buenas, por malas, por problemas, por asuntos, por correcto, por incorrecto, y estuviéramos dispuestos a vivir sin rechazar nada y sin juzgarlo, viendo y abriendo así como el regalito que hay ahí adentro, por más duro, por más doloroso, por más fuerte que sea, la vida sería diferente. Empezaríamos a tener unas formas de vida diferentes, porque ya nada sería un caos, y estaríamos conscientes que somos más grandes que cualquier situación que podamos vivir, que somos tan grandes como seres infinitos para elegir de qué manera vivirla, desde qué lugar vivirla, o sencillamente para elegir algo diferente. Entonces, la otra herramienta, si soy un ser infinito, ¿por qué un ser infinito estaría eligiendo esto? ¿Cuántos días estamos eligiendo trauma o drama, dolor, enfermedad, sufrimiento, y no reconocemos que somos seres infinitos y podemos elegir algo más? No solo esto, pero estoy haciendo un, es en inglés, pero estoy haciendo un programa de 10 semanas, de los 10 llaves para la libertad, y una, la tema que tocábamos la semana pasada era ser un ser infinito. Un ser infinito llegó para tener experiencias, y el ser infinito, y el ser infinito no importa si es cáncer, si es dolor, si es COVID-19, no importa si es alguien llega y te amenaza, si hay sufrimiento o no, el ser infinito elige, punto, elige tener experiencias, no tiene punto de vista sobre qué experiencias. es nosotros, si elegimos nosotros a tener más facilidad, más gozo, más gloria, más placer, más fluidez, podemos pedir, y ahí van los entrelacimientos cuánticos, nuestro genie en la lámpara, que está ahí para, para recordar, para conectar con nosotros, sí, es, está escuchando la vibración que está saliendo de nuestros seres, de nuestros bocas a través de palabras, y la vibración que hablábamos antes. Si miremos la vida como puro sufrimiento, puro dificultad, todo está ocurriendo a mí, soy el mejor víctima del planeta, guess what? Esto es más lo que va a recibir. Pero si miras la vida y, y lo dices, bueno, ¿cómo puede mejorar esto? Estoy dispuesto a recibir todo con facilidad, gozo y gloria, y estoy eligiendo tener más risa, más placer, más gozo en mi vida. Esto voy a tener como experiencia más y más y más, hasta que el otro ya no corresponde a mí tanto. Pero como un ser infinito, puedo elegir cualquiera. Pero como un ser infinito, también sé que todo en la vida pueda venir a, no solo a mí, pero a todos nosotros con facilidad, con gozo y con gloria, si lo elegimos. Así es. Así que, pues bueno, que están dispuestos a elegir. ¿Y qué tal que es nuestro ser infinito quien está dentro de la lámpara maravillosa? ¿Qué tal que podemos empezar a elegir y a pedir a nuestro ser infinito todas las experiencias que estamos dispuestos a vivir? ¿Y qué tal que diariamente nos hacemos esta pregunta? Si soy un ser infinito, ¿cómo es que un ser infinito elegiría esto? ¿O qué más podría elegir un ser infinito? Entonces, cuando te encuentres en una situación densa y no tan agradable, ¿verdad? ¿Un ser infinito elegiría esto? Y si la respuesta es no, porque tú lo estás eligiendo. Entonces, si eres un ser infinito, ¿qué eres tú? ¿Qué es ese ser que te mueve? ¿Qué es ese ser que te da vida? Entonces, ¿qué tal que empiezas a actuar, a vivir y a elegir ser ese ser infinito? Y a tener las experiencias que el ser infinito realmente esté eligiendo. Y dejar de ser el efecto de esta realidad, o la causa de esta realidad, y dejar de ser realmente el creador de esta realidad. Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos, Rachel. No sé si quieras agregar algo más. ¿Qué más quieres agregar? ¿Qué canción? ¿Eh? ¿Cantarra? Y un poquito de risa. Todo en la vida viene a nosotros con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a nosotros con facilidad, gozo y gloria. ¿Qué cambiará si agreguemos esto a la vida? I don't know. Cien veces al día. Dana acaba de hablar de 69, porque 69 es un número muy divertido. Pero, ¿qué tal si lo hacemos mucho más y mucho más y mucho más? ¿Qué tal si invitemos a nosotros y a todo lo que está a nuestro alrededor, a esta fluidez que es recibir la vida y no resistir nada? Así que todo en la vida viene con facilidad, gozo y gloria. Y agradezco tanto este espacio de contribución, de apertura, de generosidad que eres tú, Aline, y que creaste aquí. Mil, mil, mil gracias. Gracias a ti también por atender esta invitación, por tu gran contribución y pues bueno, por tan bonito programa de la risa, que tanto estamos dispuestos a reír y pintar esta sonrisa. Muchas gracias, Rachel, muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos en este cumpleaños, en este programa y pues bueno, a elegir más y a estar conscientes que el ser infinito es a la para maravillosa. Así que cuánto podemos elegir, cuánto podemos pedir y cuánto estamos dispuestos a recibirlo también. Hay que estar listos para recibir lo que estamos pidiendo. Muchas gracias, Rachel, gracias a todos. Y bueno, si les gustó el programa, por favor compartan y comenten. Y muchas gracias. Gracias. Chao. Bye bye, gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.